Muchas gracias, presidente, con su venia. Bueno, por supuesto, los diputados y los senadores del Partido Acción Nacional, que integramos esta comisión permanente, habremos de votar a favor de este punto de acuerdo y queremos aprovechar también esta oportunidad para decir algunas de las cosas que están pasando en Venezuela y que por lo tanto a nosotros nos preocupan mucho y que consideramos que el Congreso mexicano debe de procurar atender. Primero hay que decir que en Venezuela se está viviendo una crisis económica y una crisis política sin precedentes en la historia misma de ese país. Quiero empezar por la crisis económica. En Venezuela en el año 2014 hubo una inflación de más del 70 por ciento. Este año las previsiones del Fondo Monetario Internacional es caer una inflación cercana al 200 por ciento. Venezuela ha implementado desde hace ya varios años un estatismo económico que ha generado que hoy haya desabasto de los productos más esenciales, los alimentos más básicos, que haya habido una caída en los salarios reales, que no haya medicinas, que no haya productos de primera necesidad, que estén colapsando los servicios médicos y que gran parte de la población viva hoy en la más absoluta pobreza. Venezuela desde hace varios años está implementando un sistema económico que ha fracasado desde hace ya también muchos años en todo el mundo. Pero no es eso lo que nos preocupa, finalmente las decisiones económicas ya son propias de cada gobierno y de cada país y tampoco es que en México podamos decir que en estos momentos tenemos una economía próspera en desarrollo y en crecimiento. Lo que más nos preocupa en el caso de Venezuela es la crisis política que se está viviendo. Hoy nadie puede negar que en Venezuela se está viviendo lo más parecido a una dictadura, a una dictadura que viola los derechos humanos, a una dictadura que encarcela a los opositores del régimen, una dictadura que incluso tortura a sus opositores. Podemos hablar de muchos casos, por ejemplo, el líder del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López, que está detenido, está en la cárcel y ya lleva más de un año en ella. El exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, también un preso político. El alcalde de Caracas, la capital de Venezuela, Antonio Ledesma, que también está detenido. O casos como el de también la lideresa opositora, Corina Machado, a la que no solamente se le despojó de su calidad de parlamentaria con tretas legales verdaderamente vergonzosas, sino que ahora además el Consejo Nacional Electoral le ha negado su registro como candidata a diputada a estas elecciones que se van a llevar a cabo en el próximo mes de diciembre. Podemos hablar de cualquier espacio de libertad civil y veremos que Venezuela está peor de lo que estaba antes y que su proceso de descomposición política es verdaderamente preocupante y lamentable. Por ejemplo, si vemos los informes de la organización internacional Freedom House relacionada con la libertad de prensa, veremos que también Venezuela perdió terreno respecto a lo que tenía el año pasado, que ha habido un aumento en los ataques y amenazas contra los periodistas y la falta de transparencia en la propiedad de los medios. Todo esto sin duda debe de llamarnos a nosotros y a toda la comunidad internacional a la mayor preocupación. Estas elecciones que se llevarán a cabo el próximo mes de diciembre deben de ser observadas y vigiladas por toda la comunidad internacional. Por eso la actuación de este Congreso no puede limitarse únicamente a congratularnos, como lo haremos el día de hoy, de que se puedan llevar a cabo estas elecciones, sino que también tenemos en la medida de nuestras posibilidades que pugnar para que estas elecciones se lleven a cabo bajo las garantías democráticas mínimas que se tienen que exigir en el mundo entero. Hoy la situación de Venezuela es verdaderamente crítica, es muy preocupante, dramática, nos atreveríamos a decir, y ante eso este Congreso mexicano no puede ser omiso. El sufrimiento del pueblo venezolano, al igual que el de cualquier pueblo que esté sometido a una dictadura que viola los derechos humanos, como es el caso de lo que ocurre en Venezuela bajo liderazgo primero de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, tiene que ser denunciado. Por eso es que nos congratulamos, insisto, pero nuestra tarea no termina el día de hoy. Tenemos que unirnos a otros movimientos internacionales para garantizar, insisto, que estas elecciones se lleven a cabo bajo unas auténticas garantías democráticas. Gracias. 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 Gracias.